El primero en oponerse a la revisión de la regla fiscal fue el senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. ¿Cómo así que mover la regla fiscal? Eso lo que genera son más alto costo de los intereses, resta la inversión, nos rebaja las calificaciones. Cepeda sostuvo que el gobierno tiene guardados 100 billones de pesos en la banca y le hizo un llamado para que los use y los ejecuten el menor tiempo posible. Esos 100 billones están en los bancos, ahí tienen la plata, no necesitan mover la regla fiscal a los ministros que la muevan. Hay al menos 10 ministros que han ejecutado menos del 50% esa plata. Por su parte, los liberales también mostraron su desacuerdo. El senador Juan Pablo Gallo sostuvo que esa propuesta solaya la economía colombiana y acerca al país a una posible recesión para el 2024. Anuncios como el de romper la regla fiscal lo que hacen es precisamente crecer en desconfianza. Y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es afectar la inversión privada. La consecuencia natural es que esto va a tener impactos en el crecimiento del país. Y en últimas, aquí lo que va a terminar pagando es el empleo. Cuando una economía no crece lo suficiente, el efecto final es disminución en las nuevas plazas de trabajo y, obvio, más pobreza. La regla fiscal la aprobó el Congreso en el 2011 y según el senador Alejandro Carlos Chacón, el gobierno debe guardar mesura más cuando se trata de temas económicos. Y la regla fiscal fue un control precisamente para el propio Congreso de la República y para los propios gobiernos para que no hagan locuras con el presupuesto general de la nación, para que no entreguen vigencias a 30, 40 años, sino gobiernen por sus cuatro años, que haya una vigilancia especialmente de las inversiones a mediano plazo, que no se pasen más allá de sus plazos gubernamentales, porque aquí los gobiernos no son de 20 años, son de cuatro años de periodo. Según el DANE, la economía colombiana se contrajo un 0,3% en el último trimestre, situación que reconocen sectores de gobierno al tiempo que piden revisar los malos fallos que le han hecho perder al país 6 billones de pesos. Acaba de salir un fallo en el cual, pues las regalías contra otro fallo que decía lo contrario, las regalías se descuentan de los impuestos. Quiere decir que no nos pagan regalías. Este es el único país del mundo donde la riqueza de los colombianos no vale. Los senadores esperan que el gobierno genere fórmulas de crecimiento económico, combata la alta inflación y dé mensajes de confianza para evitar una recesión el próximo año. ¡Gracias!